Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Dermablog, a un nuevo vídeo. Vale, a ver, estoy subiendo este vídeo un poco porque estoy enfadada conmigo misma, porque llevo como una hora grabando para el... bueno, una hora, sí, llevo, sí, me senté como hace hora y media para repetir el vídeo del canal de La Montejo. Ya sabéis que ahí yo subo vídeo de contenidos de Mercadona y pues he tenido problemas con ciertas imágenes o con ciertos sonidos o con cierta música porque yo pago una licencia todos los meses para poder utilizar pues imágenes, vídeos, música que tiene derechos de autor y cada vez que lo subía a YouTube pues directamente no me reconocía la licencia y me decía que tenía copyright y claro, yo no me iba a subir un vídeo con... sí, donde otra persona me está reclamando algo que yo sinceramente he pagado por ello, ¿no? Entonces, bueno, pues se supone que yo me sentaba para repetir el vídeo pero como podéis estar observando es que me estoy quedando sin voz y ya como me da vergüenza digo pues ¿sabes lo que te digo? Pues que te vas a sentar, vas a grabar un vídeo para el canal secundario y bueno, pues lo voy a comentar porque es que ya de verdad es que me da un poquito hasta vergüenza aparte de que ahora mismo estoy un poco enfadada conmigo misma porque no me sale pero bueno, voy a aprovechar este vídeo para comentaros varias cosas en primer lugar vais a tener... estuve viendo vídeos míos antiguos pues desde que yo empecé en el canal principal, cómo ha ido evolucionando sí que es cierto que cuando empezó el tema de la pandemia mi contenido, obviamente, como yo no se podía comprar en ningún sitio pues yo compraba casi todo en Mercadona y sí que es cierto que hay una tendencia en el canal principal a todo un poco el mismo contenido y había contenido súper interesante que aparte es que se ven las reproducciones de contenido que yo hacía individual y bueno, la determinación que yo he tomado para el canal principal que ya sabéis que yo ahí no subo contenido de Mercadona es que voy a intentar hacer reseñas individuales para ello, pues os voy a aprovechar este vídeo para comentaros pues lo que vais a ver próximamente de reseñas individuales porque me parece también interesante he recibido una caja de Bodybox que esto lo voy a enseñar con más cosas que he recibido de otras empresas y también voy a aprovechar porque tenía mucha curiosidad ya sabéis que hay una youtuber que se llama... ¿Cómo se llama esta youtuber? Alma que tiene... parece ser una marca pensaba que era de maquillaje todo de maquillaje y tal pero no tiene productos de cuidado facial y compré porque lo compré yo con mi dinero compré el esfoliante de su marca se llama Wailoa o Wailoa y también compré el bálsamo desmaquillante a ver... así África el bálsamo limpiador de la marca y lo que voy a hacer pues vais a tener demostraciones individuales tanto del esfoliante como del limpiador más un poquito más en profundidad como me parece o sea como los vídeos que yo hacía anteriormente es muy curioso simplemente deciros que el esfoliante es bastante curioso me gusta de alguna forma apoyar siempre bajo la sinceridad pues a las compañeras que se lanzan un poquito pues para sacar marcas pero eso no quiere decir que yo vaya a mentir obviamente o sea por ejemplo tenéis el caso yo con los productos de Diana Piriz que yo Diana Piriz si la conozco yo esta chica nunca he hablado con ella ni nada yo con Diana ya habéis visto que yo soy súper sincera o sea si el producto me gusta cuando me gusta un montón pues me gusta como por ejemplo el tónico el de esto de aquí el serum y la bruma de Diana Piriz me parece una pasada bueno su esfoliante yo no sé esto como lo hará pero el esfoliante de Diana Piriz es el mejor que hay en todo el mercado con muchísima diferencia y por supuesto independientemente de que yo pues de alguna forma quiera hacer reseñas individuales voy a ser muy sincera muy sincera de si estos productos merecen la pena no merecen la pena etcétera ¿de acuerdo? ¿qué más cosas os puedo decir? bueno también os adelanto que voy a dedicar un vídeo íntegro a este producto pero en el canal de Mercadona acerca de el desodorante de o bambú de Mercadona de Mercadona no me extraña últimamente es que parezco la ceniza de Mercadona pero yo esto o sea oler no huele mal es cierto que no tiene ni alcohol ni tiene pero no me faltaba ahora no me faltaba ahora por decir la palabrita no tiene aluminio ni nada pero bueno pues tiene otra serie de cosas y ya os adelanto que esto es una pedazo de castaña pero vamos castaña no un castañón ya explicaré por qué ya explicaré absolutamente todo y también ¿lo he enseñado o no lo he enseñado? es que no sé si lo he enseñado he enseñado la caja de bodybox ¿veis? a ver lo que pasa que cuando entras en bucle a la hora de no sé de contenido de crear vídeos y te repites una vez y otra vez y ves que no te sale no te sale llega un momento que no sabes si has dicho esto o no me voy a dar cuenta cuando grabe pero bueno también enseñaré esto productos de Rebox también tengo un montonazo de productos de Rebox que quiero enseñar y bueno de Rebox es que tengo un montón un montonazo de cosas que no he enseñado que la marca me envía me envía me envía me envía me envía y yo no saco no saco no saco y es una marca que sinceramente me gusta mucho a niveles generales ¿vale? por supuesto y de todo hay productos que me gustan más otros productos que me gustan menos pero como marca dermocosmética y tal económica porque es muy económica creo que calidad precio trabaja bastante bien y bueno pues directamente me pasaba por aquí pues para deciros eso y poco más no sé si me gustaría aprovechar este vídeo para comentar alguna cosita que otra tengo mis dudas no sé si por aquí puedo enseñar alguna cosa así es que sabéis lo que pasa que que tengo aquí los productos de una cosa que yo quiero enseñar de Mercadona y lo estoy viendo ahí y es como pero bueno en fin te voy a parar aquí el vídeo que vais a tener este vídeo ya directamente en mi canal veis es que me estoy quedando sin voz y bueno muchísimas gracias a todas las personas que habéis preguntado que os habéis preocupado de todo corazón muchísimas gracias yo por temas personales pues no he subido vídeo como cualquier otra persona vale y ya pues esto es una muestra es decir que cuando una persona está bien o yo por lo menos cuando estoy bien pues me sale bien el vídeo pero cuando es como que me meten prisa que no sale no sale y la presión de que he estado avisando que voy a subir un vídeo y luego no lo saco es como africa por favor que parece que llevas ya yo que sé cuántos años que no eres novata yo como me frustra y encima cuando ya pillo carrerilla es de repente que me quedo sin voz y mira estos son señales del no sé de por ahí que le están diciendo chiquilla para grabar mañana tranquilamente o a lo mejor de aquí a un rato me siento a grabar tranquilamente y me sale pero por lo menos quería subir este vídeo para daros las gracias y comentaros pues las distintas cosas que vais a tener más adelante también en el canal veis a lo que me refiero también en el canal principal voy a variar un poquito de contenido de acuerdo me refiero a la hora de en vez de tantos hauls en vez de vídeos obviamente productos terminados tienen que salir porque para mí es fundamental pero sí que es cierto que voy a volver un poco a las reseñas individuales más que nada por si alguna vez tenéis que buscar alguna reseña de algún producto en concreto pues que lo tengáis aunque sean vídeos más cortos creo que a mí también me va a ser más fácil subir el contenido bueno más fácil subir el contenido como esté pasando como hoy pues va a ser que no pero sí que es cierto que voy a empezar a comprar también otras marcas yo no soy simpatizante ya sabéis de L'Oreal and Company es que me estoy quedando sin bus ya es que tengo que parar no porque voy a aparecer aquí Manolo en vez de África voy a ser Áfrico y nada que lo sepáis que vais a tener vídeo pues yo yo creo que mañana vais a tener yo es que ese vídeo lo quiero subir el vídeo de Mercadona lo quiero subir ya ¿vale? que por cierto a mí no me han prohibido nada o sea tenerlo eso súper claro que no me ha pasado nada con Mercadona ni nada la decisión que yo tomo la tomo por voluntad propia pero es una decisión con sorpresa es una decisión con sorpresa porque mucha gente cuando yo pregunté a ver si me decís qué es lo que pensáis qué voy a decir hay mucha gente que me conoce pero la decisión que he tomado va con sorpresa o sea no es tampoco lo que estáis pensando porque hay veces que se pueden tomar decisiones que realmente benefician a la a la empresa ¿no? yo qué sé no sé es que tampoco no quiero hablar mucho pero no va a ser tampoco la decisión que mucha gente se piensa ¿de acuerdo? pero nada que voy a parar aquí el vídeo que muchísimas gracias a todos os quiero muchísimo y como siempre digo en todo estos vídeos que si Dios quiere no pasa nada que nos vemos pues eso a ver si puedo subir a ver si me sale el vídeo es que no lo sé es que tengo voy a ver si tomo un poquito de miel porque yo creo que de tanto hablar tanto hablar tanto hablar es que ya me quedo sin voz y esto no puede ser África no puede ser no puede ser pero nada que os mando un beso un beso muy grande ¿vale? chao 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 chao